Hoy yo quiero, Señor, en tu viña trabajar, que mi mano se distombra, aceptarte con amor. 18 mujeres, junto a sus esposos e hijos, se reunieron en un prestigioso restaurante de la Urbanización Bellavista de la Unión para participar en la juramentación de un comité, el cual se denominó Comité contra el Cáncer de Mama La Unión, Cuídate, te queda mucho por vivir. Nos han motivado con palabras alentadoras y han estado cerca, viendo nuestra recuperación, pero ahora se une a la causa y es donde se forma el comité. El acto más esperado fue la juramentación de este equipo, acción que estuvo a cargo del invitado de la Unión de Honor, Dr. Sergio Mauricio Zelaya Andía. Me siento muy contento porque me han tomado en cuenta porque este tipo de actividad ayuda para que las personas que hayan padecido de cáncer que están sobreviviendo en este momento, pues les da aún más ánimo, porque hay un estímulo como para poder decir que tiene una esperanza de vida por todos los riesgos que implica, pero para la persona se siente con más motivación para seguir adelante en sus proyectos de vida. De ahí la importancia que este tipo de eventos sirva más que todo como para tomar conciencia en otra población que no quiere hacerse algún examen que implique detección temprana de algún tipo de cáncer, no solo el cáncer de mama, de cervix, no de algún tipo de cáncer. Cuando ya más débil me encontraba, tú me acariciaste con tus manos, yo sentía tu presencia en mi vida, oh Señor, y mi fe en ti crecía más y más. Cabe mencionar que todas estas mujeres han padecido y vencido el cáncer de mama. Se formó el Comité contra la Luz del Cáncer de Mama, mi cargo es presidenta del comité, y pues tenemos en desarrollo, verdad, llevar a cabo actividades para poder ayudar a las personas que están en ese proceso, tal vez desde el momento en que les dicen cuando salen positivos de su caso de cáncer, ayudarlos tanto psicológicamente, emocionalmente, como económicamente, por lo que tenemos formado este comité para poder hacer actividades. Tratemos de manera, porque esta enfermedad no es de cerrar. Si bien todas son valientes, nosotros destacaremos la historia de la señora Miriam Guerra, quien hace 26 años padeció cáncer de mama, pero debido a la protección de el Todopoderoso, logró salir adelante. Soy una sobreviviente de cáncer de mama. Hace 26 años me diagnosticaron a esta enfermedad. Me dijeron que solo un año iba a vivir, pero me puse en las manos de Dios, y después de Dios, los médicos y la medicina, he recuperado y sigo sobreviviendo y dándole alientos a quien me pida una opinión sobre esta enfermedad. Gracias, Padre Amado. Gracias, Madre Santísima, porque nos ilumina y intercede en cada uno de nosotros. En ese momento, los hijos de Doña Miriam eran unos niños. Hoy, a sus 30 años de edad, Israel Guerra brindó un mensaje de fe y esperanza para todas las mujeres que inician este padecimiento. Fue una etapa bastante dura, pero con la confianza y la fe puesta en Dios, pues todo sale uno adelante. La experiencia de la enfermedad no solamente es angustiante, sino que es una esperanza de vida, donde uno conoce realmente el amor de Dios, conoce el verdadero significado de la amistad que puede encontrar sobre los vecinos. Nosotros, como vivimos en esa etapa con mi hermano, mi persona tenía 7 años, mi hermano 6 años, cuando mi mamá fue diagnosticada de cáncer de mamá, y pues tuvimos el apoyo de la familia y de las amistades de mi mamá. Fue bastante difícil, pero lo logramos y podemos seguir diciendo que no es la etapa de decir el cáncer ya es una muerte, sino que es una lucha constante día a día. Dame un corazón para servirte. Y entre tanto dolor que han pasado estas mujeres, nace una luz en el camino. A partir del presente mes de noviembre, el Ministerio de Salud iniciará una campaña de vacunación para niñas de 9 años, la cual previene este mal. Quiero invitarles a todas las personas que tengan niñas de 9 años, porque el 3 de noviembre vamos a iniciar la campaña de vacunación contra el BPH, que es una forma de prevenir el cáncer en las niñas de El Salvador. El requisito es, bueno, que tengan los 9 años cumplidos y que lleven la partida de nacimiento a los establecimientos de salud y que vayan acompañados ya sea de su mamá o de una persona responsable de la niña. En todas las unidades de salud del CIVAS y la Unión va a estar disponible la vacuna a partir del 3 de noviembre. El mayor anhelo de estas heroicas luchadoras es que cada día se sumen más personas e instituciones altruistas a esta obra de amor. Aunque en menor cantidad que en años anteriores, debido a la pandemia del COVID-19, pobladores unionenses se hicieron presentes al cementerio municipal para llevar un presente a sus familiares y seres queridos. Vengo a enflorar a mi hijo, a mi tía, a mis hermanos, a mis padres. ¿Cuántos familiares en este cementerio? Tenemos, este, voy a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bóvedas tengo, que no nos olvidemos, porque esto representa el amor que uno les tiene a sus familiares, que no tenemos que olvidarlos, de venirlos a coronar, porque para eso es el día de los finados. Para ingresar a este Camposanto, el cumplimiento de las medidas de bioseguridad fue prioridad. Desde las 6 de la mañana, el cual pues está estableciendo que cumple a toda persona que venga a visitar el cementerio municipal, pues que cumpla las medidas de protocolo e higiene. Uso de mascarillas, toma de temperatura, alcohol gel, estamos dando mascarillas, no permitiendo ingresos de personas mayores de 60 años, no permitiendo ingresos de menores de edad, mujeres en estado de embarazo, verdad, porque son las personas más susceptibles a adquirir COVID. Los vendedores de flores en el cementerio también debieron acatar estas normativas. Yo le tengo coronitas, le tenemos ramito, le tenemos chorros, flores de a dólar, de a unos 50, le tenemos también flor natural, eso es la venta que tenemos, veladoras. Yo aquí lo que en mi puesto, pues no he permitido mucha gente que entre, tengo tres trabajadores y a los tres los he puesto, que si vienen tres personas, uno a un lado, el otro en medio y el otro al otro lado. No he permitido que la gente se amontone. En otro punto, pero no de menor importancia, la comerciante Maldonado expresó haber tenido dificultades en el momento del cobro por el derecho de instalar su puesto. Hay algo que no me parece porque nos acaban de venir a cobrar los puestos y nos están cobrando 18 dólares por el puesto que tenemos. Y no es justo que nuestro alcalde nos esté cobrando 18 dólares, casi 20 dólares por el puesto, sabiendo que estamos en un momento de crisis mundial, no solo aquí. Y de que por la pandemia no hemos comprado el producto, nos han aumentado. En eventos anteriores hemos pagado 3 dólares. Durante el transcurrir de estas jornadas, 1 y 2 de noviembre, la Corporación Policial dijo presente. El dispositivo de la Policía Nacional Civil, en términos generales, comienza a partir de las cero horas del día 1 de noviembre, es decir, el día de ayer amanecimos ya con el dispositivo, en menor proporción. Sin embargo, este día sí ya hemos efectuado el 100% del personal, tanto en el municipio de la Unión como en los otros 17 municipios, es decir, estamos desplegados en todo el territorio del Departamento de la Unión. La asistencia de este cuerpo de seguridad al Campo Santo de Conchagua y al cementerio privado Jardines del Golfo también fue prioridad. En cada cementerio, estamos cubriendo todos los cementerios a nivel departamento. Y en los principales, como en el cementerio del Golfo, aquí, tenemos responsables oficiales manejando el tema de seguridad, en coordinación con la alcaldía, protección civil, por aquellas medidas de bioseguridad que debe cumplir cualquier ciudadano que venga a este lugar en este día. Al cierre de esta nota periodística, los altos mandos de la Corporación Policial expresaron no haber tenido novedades y que gracias a un trabajo en conjunto entre todas las entidades involucradas, se tuvo una jornada exitosa. Porque mientras se tiene salud, se tiene todo. Y nosotros tenemos todo para tu salud. Hospital San Francisco, como tu familia, lo damos todo por ti. Hospital San Francisco, como tu familia, lo damos todo por ti.